Hola a todos y bienvenidos a este su canal donde somos una vez más mercados cripto mediante análisis técnico y antes de empezar comentar que estos vídeos tienen fines informativos y o formativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados. Bueno, como siempre gracias por todo, por comentar, por darle like a los vídeos, bienvenidos a los nuevos suscriptores y por favor dale like a este vídeo, suscribirse, darle a la campanita de notificaciones en la mejor manera de apoyar este canal y en este canal también encontrarán para aquellos que quieran aprender cómo operar en BitMEX, un tutorial bastante completo. Bueno, cuatro cosas hoy. Primero, anuncio, tengo un anuncio, a muchos les gustará, a otros probablemente no les guste. Hablaremos sobre Bitcoin en el corto plazo, hablaré sobre Litecoin, una posible entrada que se puede estar dando y el tema principal, cuándo caerá Bitcoin. Algo que me me preguntan bastante, me llevan preguntando bastante y es algo que tiene que pasar, en algún momento tiene, tiene que pasar. Y bueno, yo les daré mi punto de vista dónde puede pasar esa, esa, esa caída, ¿no? Compartiré dónde creo yo que podamos ver un, un retroceso. No significa que ya nos vayamos a ir al infierno, no, pero desde luego en algún punto tendrá y debería haber un retroceso y ahora explicaré qué punto puede ser ese. Bueno, anuncio, ya tengo el curso, me lo piden muchísimo, muchísimo, muchos suscriptores desde hace mucho tiempo me llevan pidiendo que por qué no saco un curso, pues por fin lo tengo montado. Han sido muchas horas de trabajo, la verdad, para montarlo. Son ocho vídeos, lo he llamado dominando a los compradores y vendedores en cripto, aunque esta información la pueden poner en práctica en cualquier tipo de mercado, en cualquier tipo de mercado, ¿vale? Y bueno, no son, no son vídeos de más de 10 minutos cada uno, van al grano y les van a aprender, lo que van a aprender es justo a detectar esas zonas de compradores, esas zonas de vendedores y por qué seguramente ustedes muchas veces se han preguntado, pero por qué en este punto se me gira el precio o por qué en este, en este punto se va el precio en mi contra o no, el por qué, sobre todo el mercado, para entender el por qué suceden ciertos movimientos, ¿vale? Yo creo que es un precio justo, 29,99 euros, tengo que pagarle una comisión a la plataforma donde la he subido, ahora les mostraré en qué plataforma la he subido, tendrán el link en la descripción del vídeo para aquellos que lo quieran comprar y también ahora les explicaré por qué lo he subido, donde lo he subido, ¿vale? Pero bueno, con este curso, si quiero dejar claro, ustedes no van allá a hacer traders o el mejor trader del mundo o ya a partir de ahí ganar dinero, ganar dinero, no, pero sí que es lo básico, pero cuando digo lo básico, es lo básico que todo el mundo, cualquier trader debería conocer y debería saber antes de operar en estos mercados, o sea, es información avanzada, pero básica, que todo el mundo debería conocer y que, por desgracia, en estos mercados, la mayoría no conocen o no o desconocen o no saben analizar el mercado a través de la acción del precio, ¿vale? Veo en las redes muchos hablando de de ondas de helio, patrones, los patrones son importantes y la verdad que Bitcoin ha estado formando un patrón, un triángulo ascendente, básicamente, que ha estado dando muy buenos resultados, pero cuando ustedes unen esa información con esta información que van a tener en este curso, van a, se van a dar cuenta el porqué de las cosas, ¿vale? Espero que les guste, aquellos que lo compren, y a partir de aquí, dependiendo de los reviews que tenga y de el éxito que tenga este curso o no, pues me plantearé seguir sacando tutoriales para ir complementando esta formación. Lo he subido en esta plataforma, se llama Hotmart, alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo subes o creas una página web y lo subes en tu propia página web y te quedas con todas las ganancias? Primero, no tengo tiempo para montar una página web y segundo, mirad, a través de esta plataforma ustedes pueden registrarse como afiliados, ¿vale? Y si a ustedes les interesa, no solo ya comprarlo, sino a lo mejor promocionarlo, les voy a pagar por cada curso que vendan, ustedes van a recibir aproximadamente 14 euros. O sea, que incluso pagando esa comisión, pagando la comisión que se lleva a la plataforma, incluso ustedes van a ganar más dinero que yo con este curso. Pero creo que es una buena manera de devolverle a la comunidad todo lo que me están dando, ¿vale? Aparte de que les animo a que lo compren y lo hagan y estudien y de verdad es muy rápido, sin embargo, sí que me gustaría que no vean todos los vídeos a la carrera, sino que vean un vídeo y vean gráfico, y vean gráfico, y vean gráfico, y practiquen lo que ven en el vídeo. Siguiente vídeo y vean gráfico, y vean gráfico, y vayan practicando lo que les voy enseñando. Pero aparte de eso, si ustedes tienen amigos o lo pueden promocionar en cualquier red social que ustedes tengan, pues aparte de eso, ustedes también van a ganar prácticamente la mitad de lo que cuesta este curso. Bueno, no me enrollo más, ahí está, les dejaré el link en la parte de la descripción por si les interesa. Bueno, vamos con lo que nos gusta y a lo que venimos aquí. Bitcoin. Yo ahora mismo estoy en largo. Yo llevo en largo creo que desde ayer o desde antes de ayer y justo lo cogí aproximadamente por esta zona de aquí, ¿vale? Mirar cómo lo llevo comentando durante muchos vídeos, el testeo de esta media o esta EMA de las últimas 21 sesiones, pues mirar cómo va dando señales interesantes de compra. Y justo aquí en este retroceso entré en compra, ¿vale? Y además mirar yo en el grupo de Telegram, pues la verdad muy movido, compartió muchas cosas. Pues mirar, lo compartí, yo estaba esperando la rotura de ese triángulo ascendente, ¿vale? Como una vez vine a testear esa zona baja, yo me puse en largo por aquí. Una vez se vuelve a montar sobre esa EMA, la viene a testear, se pone otra vez de soporte y ahí es donde entro esperando esa rotura. Y lo comparaba con movimientos muy, muy parecidos que ya han pasado antes. Mirar, esto fue la rotura de los 9.500 aproximadamente, como una figura muy parecida. Doble techo, precio cae suavemente y a la tercera rompe ese triángulo ascendente por la parte de arriba. Pero básicamente porque esta zona de aquí es una zona de interés para compradores y si ustedes ven ese curso van a entender el por qué, el por qué, el por qué el precio se para por esas zonas. Y finalmente, pues hizo un movimiento muy parecido a mirar. Doble techo, 1, 2 y a la tercera rotura. Doble techo, 1, 2 y a la tercera rotura. Movimiento muy, muy parecido, precio sube, cae, vuelve a subir, cae y vuelve a subir lentamente para romper. Mirar, igual, sube, cae con fuerza, sube, cae con fuerza, vuelve a subir, cae con fuerza, vuelve a subir, cae con fuerza y empieza a subir muy lentamente y finalmente rompe. Y mirar aquí, empieza a subir lentamente y finalmente rompe. Me hubiera gustado que hubiera roto con mucho más fuerza y mucha más rapidez. La verdad que ha roto y hemos tenido una venta. Yo ahora mismo tengo mi entrada protegida. No me fío, no me fío. La verdad que estamos en un punto complicado, complicado y en cualquier momento podría ser una buena caída. Sin embargo, pues yo sigo pensando que podríamos ir a testear. Bueno, hemos estado a punto de testear o no. Los llegamos a testear los 11,000. Sí, los 11,000 según este gráfico de Coinbase. Los 11,470. Si ustedes se acuerdan, pues mirar. Justo aquí, próximo target, 11,500. Yo todavía estoy esperando ese testeo. Creo que por lo menos vamos a llegar a esa zona. ¿Vale? Y entonces todavía no he cerrado mi operación. Ya cuando llegue a esa zona, pues ya empezaré a tomar decisiones. Si cierro la mitad de la operación, subo mi stop en vez de cerrarla. Bueno, en fin, ya iré tomando mis decisiones poco a poco como haya habiendo el mercado. Y si el mercado decide girarse ahora mismo, pues me sacará con una pequeña ganancia y ya está. Pero no una pérdida. Ahora, yo ahora mismo no entraría en largo. Yo ahora mismo no entraría porque estamos ya en un punto alto. Y la entrada era o el retesteo este que hubo a los 11,000 o antes de la rotura de esa parte superior del triángulo ascendente. ¿Vale? Entonces, a largo plazo, yo personalmente creo que podemos ver un último movimiento impulsivo. Por lo menos para ir a testear esos 11,500 o incluso un poco más. Ahora lo vamos a ver viéndolo en un macro temporal más amplio. ¿Vale? Antes de ver esa caída. Pero para que ustedes vean que el trading no tiene que ser tan complicado. Y una vez más, mirar a la parte izquierda del gráfico. Una vez más, muchos están desde que rompió los 5,000 o esa zona de los 4,600. Entonces, este movimiento, pues llevan intentando cazar el corto. Vamos, desde que todavía siguen intentando cazar el corto en todas estas zonas. Desde que Bitcoin empezó a subir. ¿No? La tendencia es su amiga. Y para mí la tendencia seguirá siendo mi amiga hasta que lo deje de ser. ¿Vale? Esto no quiere decir que ya largo, 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 siempre. No. Cuando yo empiece a ver indicaciones de que la tendencia se puede o haya cansancio de la tendencia y podemos ver un giro en ella, entonces ya empezaré a pensar de otra manera. Pero la tendencia es su amiga. Y lo llevo repitiendo desde que tuvimos ese rompimiento de esta zona baja de los 4,000 y pico. Voy a ponerlo en un gráfico diario. ¿Vale? Desde esta zona. O sea, cuando el precio caía, muchos intentaban... Mirar cómo es la psicología de este mercado. O la psicología de la gente. Cuando el precio caía, muchos intentaban coger el punto bajo en largo, yendo en contra de la tendencia. Y liquidados. La tendencia es su amiga. Hasta que llega un punto en que, oye, ya te puedes plantear que a lo mejor la tendencia se va a girar. En este momento rompe esa resistencia importante. Esto ya es una indicación. Este movimiento lo cogí yo. Esto es una indicación de que la tendencia se va a girar o se puede girar. Y aquellos que intentaban coger el punto bajo para ponerse en largo en contra de la tendencia, pues cuando la tendencia va subiendo, en vez de intentar coger el punto bajo para ir con la tendencia, lo que han estado haciendo es intentar coger el punto alto para irse para abajo. En vez de aquí intentar coger el punto alto para ir con la tendencia, cogían el punto bajo para ir en contra de la tendencia. Y aquí, en vez de intentar coger el punto bajo para ir con la tendencia, han estado intentando coger el punto alto para ir en contra de la tendencia. Parece sencillo, pero todavía hay mucha gente que parece ser que no lo entiende. Y han estado, les han estado liquidando, pues cada vez que el precio parece que va a caer, bomba, va a caer, bomba, va a caer, bomba. Y así sucesivamente. Esto no quiere decir que el precio no vaya a caer, pero es muy peligroso intentar cazar el corto cuando el precio va volando hacia arriba. O al contrario, tenemos que esperar. En una tendencia alcista, lo que ustedes tienen que hacer es intentar coger el punto bajo, vale, e ir con la tendencia, porque las probabilidades son mucho más altas de que el precio se vaya en tu favor, vale. Y si te quieres poner en corto, no cases el punto alto. Primero espera la confirmación de que realmente el precio se va a girar. Son las dos maneras de como ustedes tienen que operar. En tendencia, si es tendencia bajista, coge el punto alto, las probabilidades son mayores de que el movimiento se vaya en mi favor. En tendencia alcista, coge el punto bajo, compro el dip, las probabilidades son más altas de que el precio se vaya a mi favor. Y si me quiero poner en corto, primero me espero a ver una confirmación. Incluso en movimientos alcista, como en este caso, ni siquiera tenemos que esperar a ese, entre comillas, esa confirmación para entrar, porque las probabilidades son altas. Sin embargo, si me quiero poner o quiero ir en contra de la tendencia, sí que es mucho más inteligente esperar a la confirmación de que realmente la tendencia se va a girar antes de intentar cazar el corto. Y ya les digo, aquí en este movimiento han estado una vez más liquidando cortos para aquellos que han estado poniéndose en corto por estas zonas y les han estado liquidando, ¿vale? Entonces, que esto es una buena, o sea, podría ser una buena zona de ponerse en corto. Yo no digo que no, pero yo todavía en este movimiento parabólico no veo una confirmación de que realmente el precio se quiera girar ya. Bueno, eso por Bitcoin, LTC, LTC, esta zona creo que es una buena zona de compra ahora mismo. Sin embargo, yo personalmente me voy a, disculpar, me voy a esperar. Esto es gráfico de una hora. Ya tenemos, mirar, esto incluso hasta se puede analizar por método Wikoff. Este podría ser el spike para engañar a aquellos que están pensando en que el precio va a caer o aquellos que se ponen en rompimiento y el precio se vuelve a girar. Aquí, ¿esto cómo se podría tradear? Uno, que es la que más me gustaría a mí, es ver un nuevo testeo. No tiene que llegar a esta línea exactamente, pero un nuevo testeo a esta zona a los 130, 131 dólares aproximadamente. Esto es la icon contra el dólar. Y en cuatro horas, mirar, ver el RSI en esta zona de sobreventa. ¿Lo ven? Todavía no ha llegado a esa zona. Ver un movimiento despacio, pausado, a esta zona que mientras el RSI se vaya, venga a esta zona baja, ahí sería una buena zona de compra. Y la otra entrada sería en el rompimiento de esta vela justo. Que la próxima vela nazca, y justo en el rompimiento de esa vela, ahí sería una entrada con un stop justo por debajo de esta zona, un stop ajustado. ¿Vale? Para, una vez más, intentar, digamos, romper esta zona, sobre todo de aquí, que es la zona de los 137, 138 dólares. ¿Vale? En una hora, mirar ya cómo se ha sobrevendido. Sería bueno ver ya una divergencia positiva en una hora. Ahora, cuatro horas, testeo a esta zona, ahí sería una entrada ideal, ideal en Litecoin. Tendríamos ya gráficos temporales de una hora. Esperar un momento. Bueno, acaba de llegar mi mujer y le paro el video para decirle que por favor no hiciera ruido. Bueno, como íbamos, entonces, importante, gráficos temporales de una hora, gráficos temporales de cuatro horas, que los dos se alineen por esta zona de sobreventa. En Bitcoin ya lo hizo anteriormente y el precio subió bastante. Y en gráfico diario, pues mirar que el RSI por lo menos se mantenga o venga a testear esta zona de aquí. A ver si lo vuelvo a tirar. Esa zona de ahí, ¿lo ven? Sí, gráfico de una hora, que ya está en sobreventa. Intenta hacer un testeo a esta zona. Gráfico de cuatro horas en zona de sobreventa. Gráfico diario, testeando una vez más esta zona donde se ha estado parando anteriormente el RSI. Serían tres indicaciones muy, muy importantes y muy, digámoslo, en esto no hay nada seguro, pero segura de esa entrada en largo. Una vez más, stops ajustados, esto no quiere decir que el que veamos este movimiento el precio ya se vaya a disparar. Incluso podría, en gráfico diario, podría caer más. Vale, entonces, pero una vez más, mirar esta vela de aquí, ha venido a testear la media, otra indicación más, la EMA de las últimas 21 sesiones en gráfico diario y mirar cómo ha sido rechazada. Entonces, bueno, ahí les dejo esta entrada. Ustedes ya tomen sus propias decisiones. Ahora, vamos a cuándo posiblemente puede caer Bitcoin. ¿Cuál es mi impresión y cuál es el nivel que yo estoy, vamos, que estoy atento al ojo? Bueno, ya hemos hablado sobre esto. Hace tres vídeos, estamos rompiendo esta zona y comenté que podríamos venir a testear, una vez rota esta zona, podríamos venir a testear ese 0.50. Ya estamos por esa zona, ¿vale? Mirar cómo hemos ido a testear esa zona. No lo ha hecho rápido como se hizo en este movimiento anterior, ¿vale? Pero hemos llegado a esa zona. Importante que rompamos ese 0.50, son los 11.500 aproximadamente. Y en caso de romper ese 0.50, lo normal es que fuera venir a testear ese 0.61. Esta zona de aquí, en caso, ojo, en caso, porque podríamos llegar a este 0.50 y desde ahí caer, ¿vale? No necesariamente tiene por qué venir al 0.61. Sin embargo, ese 0.61 va a ser importantísimo y es una zona que tenemos que tener muy, muy pendiente en caso de romper el 0.50. Yo estoy viendo tanto el gráfico como el RSI. Mirar el RSI dónde está ahora mismo. Yo estoy esperando en gráfico semanal un testeo a esa zona que son aproximadamente los 85 puntos, entre los 85 y los 89 puntos. Mirar cómo anteriormente, cuando el precio ha llegado a esa zona, lo ven aquí, precio ha caído. Ha llegado ahí, el precio ha caído. Aquí lo superó, llegó a casi los 90 puntos, precio retroceso importante. Una vez más, caída importante. ¿Vale? Entonces, yo estoy viendo y esperando un testeo a esa zona y podríamos tener, según la historia, aunque la historia no tiene por qué repetirse, pero según la historia podríamos ver una caída entre el 30 y el 40%. ¿Por qué? Mirar en este punto. ¿Cuánto cae el precio? Un 37%. Mirar este otro punto de aquí. ¿Cuánto cayó el precio? Aproximadamente un 36%. Este punto de aquí, ¿cuánto cayó el precio? Aproximadamente un 40%. Y aquí, pues ya sabemos lo que pasó. De todos modos, no quiere decir que tengamos que venir hasta esta zona. Yo ya tengo mi entrada protegida. ¿Por qué? Porque también es verdad que mirar esta zonita de por aquí, justo donde está ahora mismo, también ha sido una zona donde el precio ha caído. ¿Lo ven? Justo este movimiento y mirar el precio. Cayó. ¿Y cuánto cayó? Pues cayó un 34%. Aquí, una vez más. ¿Cuánto cayó? Cayó un casi 40%. ¿Vale? Esto no quiere decir que el precio ya vaya a caer y ya vaya a retroceder. Incluso esta semana, yo una vez más voy a esperar cómo se va desarrollando esta semana y también ver cómo cierra la semana. ¿Vale? Entonces, esto ahora mismo son los niveles que yo estoy mirando, que estoy con las alarmas encendidas cuando lleguemos a estas zonas. Y además, si el precio sigue subiendo, ¿vale? Pues podríamos venir a ver un testeo a ese 61% de Fibonacci, el nivel dorado del Fibo, y que ya en muchos vídeos anteriores hemos mostrado que el precio suele pararse por esa zona y puede hacer un retroceso. ¿Vale? Entonces, si yo veo, testeo a esa zona de los 85, 89 puntos, testeo a esa zona del 61%, pues probablemente me plantee coger beneficios, me plantee vender o cerrar mis operaciones, esperando a lo mejor una posible caída de un 30, un 40%, ¿vale? Si cae un 40%, si llegamos a esa zona, ojo, si llegamos, podríamos estar hablando un testeo a los 8,150, 8,200 y podría coincidir mucho, mucho, mucho con esa EMA de las últimas 21 sesiones, ¿vale? Y además podría coincidir, y esto ya lo comenté, bueno, lo comentaré en otro vídeo, no me voy a enredar mucho más ahora, porque 24 minutos. Entonces, ahora mismo yo estoy al ojo, y por favor ustedes ténganlo, con esta zona del 50%, en caso de que no superemos esa zona y tengamos un retroceso del 30, 40%, pues mirar un 40% sería justo a esa EMA, tal como lo ha hecho Litecoin en un día, mirar, ¿lo ven? El precio Litecoin ha retrocedido de este último punto alto, pues aproximadamente, bueno, en este caso ha sido un 11%, pero mirar cómo ha venido a testear esa EMA en gráfico diario, en gráfico semanal todavía no lo habrá hecho, ¿vale? Mirar, ¿vale? Entonces, no sería descabellado ver un retroceso desde esta zona y venir a testear una vez más el 23% de Fibonacci. Es un movimiento muy normal que hace cualquier mercado. Sin embargo, yo una vez más pienso que para terminar, a lo mejor de atrapar a todos aquellos incautos que ven que el precio sube, sube y FOMO, FOMO, FOMO y empiezan a comprar ya en estos niveles tan altos, pues venir a ver ese testeo al 0.61, que son los 13.400, 500 aproximadamente, y desde ahí hacer un retroceso importante, y eso no va a querer decir que la tendencia ya se ha terminado, un retroceso para continuar su andadura alcista. Pero bueno, una vez más, esto es un análisis un poco más a una semana, dos semanas, y lo iremos viendo. Esto es irlo viendo poco a poco. De momento, el movimiento sigue siendo muy, muy, muy alcista. Mirar, prácticamente los vendedores desaparecidos. Una única velita de ventas, pero a partir de ahí, mirar, todavía sigue siendo muy alcista el movimiento, con lo que por eso yo ahora mismo no me estoy planteando ni me plantearé poner en corto. Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo y por favor dale like, compartir, si no es mucho pedir. ¡Hasta luego!